Hola transformadores, bienvenidos a un nuevo capítulo de los hermanos García. Hoy nos encontramos en la primera feria de 2023 de Intergif en Madrid. Sí, es la feria del mueble y de la decoración. Además, hoy vamos a tener un capítulo muy especial y muy educativo, porque no solo vamos a hablar con un montón de marcas de las que luego se incorpora la decoración en nuestros proyectos, sino que nos hemos traído de excursión a Fran, a nuestro arquitecto, y a Sara, nuestra interiorista, para que nos expliquen y os expliquen muchos detalles junto con nosotros. Así que va a ser un vídeo muy... Muy entretenido. Muy entretenido. Muy interesante. Estamos en IFEMA, que se nos olvidaba. Eso, en la feria de Intergif. Vamos a verlo. Vamos. Ya estamos dentro y como nos ha gustado mucho esta mesa, pues aquí hemos puesto nuestra oficina. Vamos a empezar, chicos. Que, Mari, que no venimos a hacer una reunión ni nada. Que venimos a... ¡Dexcursión! ¿Dexcursión-reunión? ¿Dexcursión-reunión? Sí. Venimos a ver las nuevas tendencias. Lo que vosotros digáis, ¿eh? Fran, hoy se ha relajado ya. ¿Has apagado el móvil? Sí, pero bueno, no lo sé. Igual suena ahora a mitad y este me pega. Bueno, que a Fran le conocís ya mucha gente, aunque Mari no se acuerde a veces de su nombre. Le cogen cariño, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene mucho cariño? No sé por qué, pero le cogen cariño. Pero es el estreno de Sara. Que a Sara no la conocían todavía. Sí. No, a mí no. Sara, que habla mucho, pero delante de la cámara vamos a ver. Bueno, Sara, cuentas. Tú, que eres la responsable de interiorismo de la empresa, cuenta qué podemos ver aquí, qué es lo que vamos a enseñar a toda la gente y para lo que tienen que quedarse a ver el vídeo completo, porque muchas cosas. Pues, sobre todo, yo creo que vinimos un poco a ver las tendencias de este año, a ver qué muebles se llevan este año, qué adornos se llevan, qué materiales, y sobre todo porque tenemos un par de terrazas muy grandes pendientes y necesitamos buscar sitios chulos de mobiliario de exterior. Sin olvidar también la iluminación, que también es muy importante y en esta feria también tiene una presencia bastante grande la iluminación. Sobre todo en las terrazas, que son espacios que no tienen una iluminación normalmente acorde, puesto que dan exterior y hay que controlarla a lo mejor. Bueno, chicos, yo estoy deseando ver iluminación y mobiliario, así que, vamos, vamos. Yo todo. Coloca la silla, ¿eh? Como te diseñó mamá. Corre. Bueno, estamos con Vicente, director comercial de la marca Joenfa y queremos que nos cuentes porque estamos alucinando con el stand que tenéis, la cantidad de cosas curiosas que vemos. Bueno, pues hemos presentado aquí en Madrid, venimos de la feria de Meson Objects de París, presentando la gama Skyline, que la tenemos a nivel mundial de nuestra marca y aquí hemos aprovechado también por traer el mobiliario de interior, con las marcas que representamos, que tenemos Joenfa y Contradictions, un mobiliario de alta decoración y aquí podéis ver algunas piezas así un poco peculiares que nosotros tenemos, que nos encantan siempre, para marcar un poco la diferencia. Tenemos mucha madera, muchos elementos naturales, ¿es la tendencia de esta temporada? Nosotros hemos trabajado siempre diferentes tipos de maderas, maderas de teca, todo el mobiliario viene desde Indonesia donde tenemos nuestras propias empresas y allí fabricamos todo tipo de mobiliario, pero sí, las maderas son tendencias que ahora se llevan mucho en cuanto a mesas y auxiliares y demás. Es una maravilla, la mesa que tenemos aquí delante, por ejemplo. Yo sé que casi todos los materiales vuestros y toda la decoración es artesanal. Sí, total. ¿Hacia dónde crees que va ahora todo el tema de la decoración, interiorismo? Va variando constantemente, pero la verdad es que el tema de las maderas y la decoración un poco así peculiar, para que el decorador pueda marcar la diferencia en su proyecto, es lo que actualmente más la gente va buscando. El resto de proyectos, pues ya cada uno se los personaliza, pero evidentemente el decorador y el comercial, pues quiere marcar un poco de diferencia con piezas diferentes. Sí, porque en las últimas temporadas se llevan piezas muy sobrias, muy llanas y piezas de este tipo, pues marcan, como tú dices, muy bien esa diferencia. Sí, sí, constantemente, es lo que nosotros siempre buscamos, piezas así que marquen un poco y que ayuden al proyecto a marcar un poco la diferencia. La diferencia, ¿verdad? Y de todo lo que tenemos aquí en esta exposición, ¿cuál es tu favorito? Bueno, los cuadros también son muy, muy peculiares, marcan mucho la diferencia, pero a mí lo que más me gusta son el tema de las mesas, las mesas con cristales que le dan un toque de calidez en las maderas, pero también quedan muy modernas en el mercado actual que se está trabajando. Las mesas me encantan. Sí, la verdad que, en cuanto a las mesas, yo creo que ha sido lo primero que nos ha llamado la atención. Es ahí, que es una mesa con un cristal y ahí con la madera que se ve súper natural todo. Son mesas grandes, tamaños grandes, en pequeño, pues a lo mejor no sería tan bonito y tan resultón, pero bueno, de todo tenemos y a cada rincón de cada casa podemos llegar. Sí, además con el cristal aligera mucho, aunque son mesas muy grandes y tamaños voluminosos. Son piezas mazacotes que decimos grandes, pero el detalle del cristal pues le da un poco de sensación de espacio, a pesar de la peculiaridad de la pieza. Además son piezas que respiran, aparte de la personalización porque se ven que son únicas, la calidad. La calidad siempre es lo que más hemos cuidado en los últimos años, sobre todo el tema de las guías, el tema de las aperturas de las puertas, las maderas en sí, entonces todos esos detalles con estos años de experiencia que tenemos más de 30 pues ya se ha notado que el salto ha sido importante. Oye Vicente, pues muchas gracias. Gracias chicos. Encantado de que nos enseñes el stand y bueno. Genial. ¿Cuál es donde te pueden encontrar? Bueno, nosotros somos de Valencia, Moixent y Fuente de Laigra donde tenemos todo el stock y en la página web de jovenfa.es pues pueden encontrar todo tipo de inmobiliario y ya estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Estamos en el stand de UPP Interiorismo con Verónica que es la responsable comercial y pues nos va a contar un poco las tendencias y de dónde viene la marca. Pues somos una marca gallega, fundamos una empresa familiar y ya fundó mi padre hace 40 años y ha ido evolucionando con el mercado y ahora mismo pues nos dedicamos a todo el mundo interiorismo desde muebles a complementos. Y lo que nos preocupa mucho ahora mismo pues es la... Nos preocupamos mucho por la calidad del mobiliario y sobre todo por las texturas. Es algo que trabajamos mucho. En el mobiliario siempre buscamos un toque natural aunque tengamos acabados teñidos, en blanco, siempre son chapas de fresno natural y luego las cerámicas que es algo con lo que nacimos nosotros porque en principio éramos ceramistas. Nos preocupa mucho el toque que sea un toque muy mate, estamos trabajando mucho en las texturas rugosas, los vidriados son un poquito especiales y siempre reaccionan en los hornos de distinta manera con lo cual te da acabados distintos en cada pieza y es algo que últimamente sé que nos ha preocupado bastante conseguir. En cuanto al mobiliario, todo, bueno, tanto el mobiliario como el complemento lo diseñamos todos nosotros y si puedes ver en algunos muebles un detalle en los bordes biselados o en las puertas los detalles redondeados que es algo que trabajamos, el diseño de la pata, a veces hay un vacío entre el cuerpo del mueble y la pata que también has buscado, pensamos todos los detalles y también los interiores que para nosotros es muy importante que el mueble sea, la calidad sea tan buena por fuera como por dentro, es algo que nos preocupa mucho. A mí también me llama mucho la atención Verónica que quien lleváis el mando de VPE Interiorismo se estudia tu hermana. Sí, sí. Genial. Como los hermanos. ¿Cómo es vuestro primer apellido? Montecelo. Montecel. Pues las hermanas Montecel y los hermanos García las tengo aquí de vuestras casas. Un espectáculo. Me gusta mucho y me parece algo que va con nosotros que tratáis los productos todos de manera artesanal, que hacéis todo personalizado, de lo que hablabas de darle una vuelta a todos los productos para que sean personalizados. Exacto. Nosotros siempre buscamos que cada reforma de cada cliente sea su casa, sea su reforma, que no sea como otra, que sea todo personalizado para que antes se diga si está en mi casa, no la de nadie más. Pero creo que vosotros con esa línea que lleváis también Sí, de hecho nosotros yo creo que también, bueno, es algo que nos dicen muchos clientes, que tenemos como un estilo muy marcado. Al final no lo podemos evitar porque trabajamos en lo que nos gusta y siempre tiendes un poco a tus gustos, aunque tienes que tener de todo. Pero siempre es verdad que nosotros tenemos un estilo como muy definido y eso sí que es algo que reconocen. Siempre nos dicen es que veis una pieza vuestra y sabemos que es vuestra. O sea, es algo que, sabes, como un estilo muy marcado y muy definido. Es algo que nos distingue. Pero siempre intentamos buscar algo distinto. Entonces yo creo que eso también es un trabajo que al final valoras y se nota, claro. Sí, porque además eso se nota mucho como dices tú cuando te das un paseo por el stand que todo tiene un sentido, que todos los espacios tienen como un hilo conductor que aunque sea novedades o sea algo que tengan más asentado, pero todo tiene una misma línea y se nota que es una misma marca y hay una misma marca detrás. A veces es que se junta como un popurrí de cosas y no sabemos qué. ¿Ha salido del stand o tienes otra marca? Sí, sí, tenéis, como bien decías venís de tema cerámico y a mí me ha llamado mucho la atención la variedad de mesas que tenéis en cerámica pero luego varía mucho la pata, lo que decías, la textura, yo lo valoro muchísimo porque yo soy una persona y creo que muchos seguidores son personas de tocar antes de comprar y lo que veo con vosotros es que aseguráis cualquier pieza que por lo que me decís podemos verlas a través de vuestra página web y cualquier pieza os aseguro que tienen una textura y un acabado espectacular y súper agradable. Muchas gracias. Sí, trabajamos para ello. Me llama mucho la atención. Yo siempre toco todo. Sí, nosotros también somos muy de tocar todo y también creemos que nuestro negocio es muy importante y sobre todo porque cuando estás en casa a veces no es lo mismo tocar una superficie súper lisa y mirar tu madre que una chapa que se ha buscado que tenga la robustidad propia de la madera que nos gusta un poco el toque cálido también de las cosas porque al final es tu casa no es un escaparate donde estás viviendo entonces yo creo que eso también es muy importante poder identificarte con las piezas que tú tienes en tu casa que las ves a ver por los días. una tesis importante para nosotros el tacto que hay mucha gente que se ríe porque dicen que no toco los azules porque los acaricio te voy a los baños y es como que me gusta o las encimeras porque el tacto te transmite o te puede transmitir mucho o te puede transmitir nada es muy importante es igual que ir descalzo con una alfombra pues el tacto que te da cada alfombra a unos les puede gustar más y a otros menos y hablamos de esos acabados realmente y otra cosa interesante ya para terminar que tenemos aquí retenida me ha llamado mucho la atención el tema de los cuadros que nuestros cuadros son un artista que son únicos también son bueno se producen un poco en se nosotros trabajamos con un estudio de arte gráfico los cuadros más o menos partimos siempre de una idea colaboramos con ellos y luego los hacen aunque son pintados a mano no son obras únicas obras de arte evidentemente porque nos dedicamos a ese otro mundo todo distinto entonces pero sí que son todos acabados a mano y la verdad es que funcionan muy bien y partimos siempre de diseños cortos y colaboramos con un estudio de arte gráfico entonces al final nada eso se nota también es algo que cuidamos y que pensamos mucho con el resto de colecciones y que también aunque sean fáciles al final aunque aportan mucha personalidad yo creo un espacio porque sí que es verdad que un cuadro y son piezas grandes y sí que son bueno te sirve para definir mucho un estilo pero yo creo que son bastante especiales y gustan mucho muy bonito nos encanta tu están gracias nos encanta vuestra marca mucha variedad mucho producto a partir de ahora vamos seguro que os recomendamos vale pues encantada pues muchas gracias nada gracias a vosotros por la visita vamos a dar una vuelta vamos a ver todo ya a tocar venga perfecto estamos con Davinia de Peralta que nos va a contar qué es esto estas lámparas que solamente cuando pasas por aquí dices pero bueno esto es algo especial llaman la atención bueno pues nosotros somos una empresa familiar que estamos en Valencia y como veis fabricamos todo tipo de lámparas a medida totalmente personalizadas y al gusto del consumidor lo que más nos representa a nosotros es la distinción que tenemos y ese plus de poder personalizar cualquier tipo de lámpara a medida y al gusto del cliente bonito qué es lo que más os pide ahora mismo el cliente bueno pues ahora hay una tendencia a lo natural como podéis ver en cualquier espacio pero sí que es verdad que lo que nos distingue a nosotros es pues como este apartado que tenemos aquí en el stand que es un punto más exclusivo más arriesgado y son los tonos que les damos a las lámparas pues eso darle un punto de distinción que otros no tienen las hace diferentes ¿no? entre los colores el tamaño también porque tenéis lámparas de muy gran tamaño exacto a nosotros nos las están pidiendo mucho en chalets que se que están haciendo también al menos aquí en Madrid con dobles alturas en salón justo y que no es tan fácil encontrar exacto nosotros al ser fabricantes pues nos podemos adaptar a esas necesidades que hay ahora que no se pueden encontrar y podemos hacer lámparas desde tamaños pequeñitos hasta modelos XXL que a veces dices ¿cómo me mandáis esto? pero es vamos que son espacios que la verdad es que quedan espectaculares sí quedan muy bonitas entiendo que aparte de hacerlos personalizados que eso me parece la bomba para que los clientes podamos o puedan tener en su casa un diseño exclusivo para ellos también entiendo que tenéis algunas que son más estándar exacto modelos que son más por tendencia justo sí tenemos un exacto tenemos un catálogo digamos que están todos los modelos más básicos más que rotan y es más asequible para el consumidor y luego ya tenemos el otro apartado que es más de proyecto que ahí es donde fabricamos a la carta digamos qué bien pues os vamos a tener muy en cuenta para nuestros proyectos porque además de originales el tener esa versatilidad nos ayuda a nosotros también así que nos parece muy interesante aquí tenéis vuestra casa y lo que necesitéis genial pues muchas gracias a vosotros gracias estamos con Marcos y Pablo de la marca Ascale Baitau que nos van a decir qué significa la marca bueno bien bueno nosotros somos como dijo Marcos Ascale Baitau somos el gran formato de Tau Cerámica perteneciente al grupo Pamesa un grupo muy importante número uno a nivel europeo líder en lo que es fabricación de cerámica y bueno acá estamos presentando Ascale en lo que es la Feria Intergifo el gran formato es lo que predomina ahora mismo y lo que hace muy especial a muchas de nuestras reformas cada vez el cliente quiere que se vea menos la línea que une una por el juego con otro y claro estamos acostumbrados a que el porcelánico se ponga en un baño o se ponga en una cocina pero tiene muchos más usos sí un poco las aplicaciones decorativas al final son casi infinitas el porcelánico de gran formato porque se está imponiendo un poco por lo que estabas diciendo los arquitectos nos llevan demandando desde hace muchos años eliminemos juntas vamos a eliminar juntas es necesario que quitemos todas esas juntas que para ellos estéticamente era un problema y esta es la solución ¿de qué depende aplicar un material u otro? ¿hay diferencias en el material a la hora de aplicarlo en una fachada o en un suelo? bueno al final un poco como decía Pablo dependiendo del tipo de aplicación va a ser el espesor que se va a utilizar para ese tipo de trabajo es por eso que lo tenemos en 6, 12 y 20 milímetros porque a ver por ejemplo en este caso el baño con 6 milímetros podríamos revestir la pared sin problema en la encimera utilizamos 12 milímetros y entonces dependiendo un poco lo que se necesita es como se adapta el material por eso tiene tanta versatilidad al final en el momento de revestir Ascali es una gran opción ¿verdad? y en cuanto a tamaño a las piezas porque claro aquí estoy viendo una pieza que llega hasta techo y bien no solemos hacer baños con estos techos tan altos pero veo que esta pieza por ejemplo es diferente a la del suelo ¿es porque está cortada o es porque trabajáis diferentes también? claro el formato de Ascale la serie Ascale es el panel de gran formato de tau cerámica es un único formato es 320x160 por eso conseguimos hacer revestimientos verticales de suelo a techo sin ninguna junta y luego en el suelo es un poco el cliente el que va a marcar y el espacio del que disponga lo mismo si tienes un salón de 50 metros aquí tienes un salón de 15 metros oye a mí me ha encantado yo de hecho casi todos los transformadores saben que el cabecero de mi cama es un gran formato que cortamos a medida y es algo que le sorprendió mucho a la gente de decir ay pues también le puedo dar ese uso que no es el típico claro hay que romper un poco la barrera esa de oye pues si el material es tan bueno es tan bonito ¿por qué no utilizarlo en otras partes de la casa? en un salón detrás de la televisión por ejemplo también es un sitio en el que puede quedar muy bonito en exterior funciona perfectamente si al final tenemos distintas series la serie piedra la serie cemento mármoles madera metálico un poco en función de lo que se necesite o el ambiente que se quiera revestir o se optará por no sé algo comercial quizás algo más metálico por ejemplo este baño algo más hacia los mármoles o por ejemplo un diseño tipo piedra o cemento al final la versatilidad y la variedad de diseños que tenemos dentro de la marca permite en un mismo proyecto utilizar Ascale para la cocina para el suelo para la pared para bueno en fin para una mesa por ejemplo una mesa de exterior de interior sin ningún problema funciona tanto en exterior como en interior la versatilidad es casi infinita pues nos encanta nos encanta y a nuestros seguidores también porque nos lo dicen además nos habéis abierto la puerta que quiero que se enteren nos habéis abierto la puerta al showroom que tenéis en Madrid ya lo habló como si fuera mí a mí me invitan a mí me invitan a mí me invitan a mí me invitan no hay ningún problema a ver que está abierto para todos nos han invitado a que vayamos a su showroom a verlo además vamos a tener la posibilidad seguramente de hacer un evento a que seguidores transformadores puedan venir y así poder ver la calidad de vuestro producto los formatos las diferentes variedades y palparlo palparlo que es muy importante no hay nada como tocar es fundamental el poder tocarlo verlo en persona al final se trata de eso acercar la marca y el material al profesional y al cliente final que pueda conocerlo que pueda tocarlo y bueno y descubrir un poco las soluciones que brinda la variedad dentro de vuestra marca oye pues muchas gracias chicos un placer nos vemos un placer y gracias a vosotros por supuesto cuando queráis y bueno a vuestra casa que a lo mejor nos vemos también por el castellón exactamente en cuanto nos llaméis ya veis a feliz si queréis estáis invitados muchas gracias muchas gracias a vosotros estamos con Cristina de la marca Crisal bueno cuéntanos cuéntales que es esto de Crisal a que lo dediquéis hola bueno pues mira nosotros nos dedicamos a la venta de mobiliario tanto de interior como de exterior hacemos una colección de muebles de alta calidad en acabados artesanales y bueno buscamos siempre cosas originales y que sean duraderas para los proyectos y bonitas si bonitas son porque madre mía este mural que tenemos aquí este espacio es como si la verdad que intentamos hacer cosas especiales y diferentes que sorprendan a los clientes vamos esta parte yo la veo en mi casa la veo si todo esto son cositas de exterior en acabados sintéticos para que luego no den problemas para temas de hostelería y de hoteles y que sea más duradero genial y la tendencia hacia donde crees que va la la tendencia en este tipo de exteriores por ejemplo pues yo creo que la madera de teca la teca blanqueada los acabados en fibras que parecen naturales pero que son sintéticos pues yo creo que van mucho los tiros por ahí también las cosas en cuerdas en madera más o menos eso pero yo que va a ser lo que se va a llevar esta temporada ¿se combina con metal por lo que vemos? claro si tenemos algunas con bases de aluminio otras con bases de hierro y sí buscando un poco la combinación de colores y la gama de tonos que guay si tuviéramos que decir un producto estrella que es lo que más solicita la gente o algún tipo de producto bueno pues la verdad es que cada cliente es un mundo y bueno pues yo creo que la colección esta de exterior pues está funcionando muy bien porque hay bastante variedad y bueno las mesas de teca gustan mucho y eso que es casi lo que te diría que es la estrella pues genial a nosotros nos ha encantado mucho vamos a darnos una vuelta por aquí por el stand para enseñar todo lo que tenéis y nada coger ideas para nuestros proyectos porque además tenemos varios de exterior ahora en la época que viene de primavera a verano pues nada encantaros de enseñaros esto y lo que necesité y aquí estamos muy bien muchas gracias a vosotros bueno que nos vamos de aquí porque nos echan llevamos todo el día no podemos más ya con el cansancio con las ideas de la cantidad de cosas que hemos visto bueno Mari ya estamos locos ya estamos locos de ver tanto como que no yo he visto para mi casa he visto muchas cosas que me gustan solo ella solo mira para su casa menos mal que a mí Sara y Fran y yo porque Gaby tiene un horror o sea es horrible vaya gusto vaya gusto menos mal que no es el decorador principal bueno que lo hemos pasado genial hemos hablado con un montón de marcas que no conocíamos hasta ahora las habéis visto en el vídeo son todos encantadores y un montón de ideas Sara, Fran si la verdad es que había muchas cosas sobre todo de decoración de exterior sobre todo había mucho de marcas de esculturas pinturas iluminación tapizados la verdad es que estaba muy completo hemos visto unos cuantos acabados en tema de pintura que también eran muy interesantes y son novedosos porque es cierto que no se suelen usar mucho que ya usaremos en algunos seguro claro eso ya se quedan aquí para volverlos a vamos para usarlos por primera vez todo lo que te haya gustado en especial ponlo en comentarios y así claro que si no esto no acaba que viene el vigilante venga termina termina lo que más te haya gustado ponlo en comentarios porque esto al final es un vídeo también de tendencia de lo que viene y es muy importante saber vuestra opinión y luego también algo muy importante que tenemos un montón de ideas para los proyectos y a ver y a ver ah vale y te suscribes me lo acaban de chivar por si no lo habéis notado suscríbete por favor que nos echan venga que viene el vigilante que nos echan ya suscríbete esto cerraba las 7 y son las 8 se va a suscribir de seguridad al final y oye acordaros que en el vídeo de Adaganzo en el de la reforma del chalé si llegamos a 2000 darle a me gusta que se baña Félix me baño el 28 de febrero ahí en la piscina me cogeré todo tipo de catarros y enfermedades pero seguro lo voy a grabar lo voy a grabar y se baña también el hermano de Felipe eso Felipe se baña con nosotros y Gaby también ha dicho el hermano de nuestra clienta de Adaganzo que vienen a limpiar esperamos que os haya gustado este capítulo especial de Intergif tendencias primero de este año 2023 que a esta gente que os vemos en el siguiente capítulo de los hermanos García García and Company este viernes este viernes nuevo capítulo adiós adiós ¿qué es eso? vale en principio ya estoy el sol se está bien y todo sí cuando digo sí ¿te acuerdas cómo empezamos? no ¿no? somos los hermanos García vale vale venga vamos hola transformadores somos los hermanos García para todos ustedes pero sabe nos están esperando dentro uy no espera espera ahora luego se me ve el Michelin por ahí está grabado que el otro día me lo sacaste gracias el otro día me lo sacaste que no veas me lo sacaste sí claro porque me pones una flor delante o algo en Photoshop o un bolso me dibujas un bolso bueno chicos pues yo estoy deseando ver tanto iluminación como un mobiliario así que vámonos vamos a trabajar un poquito me he entretenido demasiado ¿no? bueno que a Fran le conocís ya mucha gente aunque Mari no se acuerde a veces de su nombre en esta visita contamos con nuestro arquitecto es que voy a decir he visto unas lámparas unos muebles para mi terraza yo estoy reventado corre mira ya como las discotecas corre hostia que nos están tirando ya corre corre ¿ves? que te vaya que te estás comiendo una peluz cierran y ahora por fin hay luz del pelo de los gatos de Mami venga va si no has visto el vídeo de mi casa es verdad gira gira que se me ha olvidado que se me ha olvidado que si no has visto el vídeo de mi casa te dejo aquí 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 te dejo aquí el enlace para que lo veas porque hemos hablado por felánicos ay mira lo he dicho ahí que me vas a cortar no me dejas hablar no me dejas hablar no me dejas hablar